Veracruzano Veracruzano ya es tiempo de cambiar Sentir orgullo y presumirle a los demás Que en nuestra tierra hay cultura y tradición Tienen su historia, heroísmo y gran valor Todos juntos ¡Ganaremos! Veracruz ¡Unidos! ¡Ganaremos! ¡Con Héctor! ¡Héctor, sí! Ustedes tienen problemas que debemos atender Y sé que en el campo la están pasando muy mal Que no han contado con el apoyo del gobierno del estado Y tampoco con el de la federación Yo les quiero decir una cosa Como gobernador de Veracruz Voy a hacer la inversión más grande en la historia En el campo Para que a ustedes les vaya mejor Y les voy a decir cómo A mí me da vergüenza Que estados como Sinaloa o Sonora Que tienen tierras Que no son tan buenas como las nuestras Produzcan en una hectárea Hasta quince toneladas de maíz por hectárea ¿Aquí cuánto se produce? Aquí se producen tres Cuando se da bueno Cuando bien es más se producen tres ¿Saben cuál es la diferencia? Que allá en aquellos estados Hay una gran inversión del gobierno del estado Y del gobierno federal Y allá les dan fertilizantes Allá les ponen sistemas de riego Allá les apoyan contractores Y después les ayudan para comercializar el producto Eso mismo que hacen allá Yo lo voy a hacer aquí en Veracruz Es un compromiso que vengo a hacer de frente a ustedes Aquí con testigos de honor de primera calidad Todos juntos Cantemos Veracruz Unidos Ganaremos Con Héctor Héctor, sí